de la liga Totorense y vamos a analizar con Rubén Meso lo que pueden ofrecer hoy aquí Totora Junior que viene recordamos de caer en una dura derrota ante Esportivo Díaz allí en la boutique y un unión que viene de empatar de local ante Provincial de Salto Grande en un partido flojo de unión que lo termina empatando sobre el final Fabricio Chiavón. El análisis el momento de en su propio arco. Este es el desafío del partido de hoy para que se puedan quedar con los tres puntos algunos de los equipos aquí en el clásico de Totoras pero como siempre la expectativa de un gran encuentro nos brindan Junior y Unión aquí en Totoras Perfecto cuando aparece Unión en el terreno aparece el celeste allí va recibido de manera espectacular por sus hinchas papelitos por supuesto rollos de cintas humo celeste para recibir al conjunto de Unión al visitante en la jornada de hoy en este clásico de la ciudad de Totoras aparece Unión vestido totalmente celeste con medias blancas el conjunto de Mariano Reartes ya está en la cancha se juega el clásico de la ciudad por ahora el escenario se viste celeste porque aparece el equipo visitante está Unión en la cancha el de Mariano Reartes ya pisa el verde césped de la Villa Deportiva está Totoras Juniors en el terreno para el clásico de la ciudad lo consulta bien aparece el rojinegro señores está Juniors en la cancha está el local y de qué manera recibido por su gente por su público humos rojos y negros que poblan el campo de juego esta Villa Deportiva hablame de pasión la pasión que nos entregan los hinchas el colorido para el clásico de la ciudad de Totoras que vamos a vivir claro por la líder LT23 ya está Juniors en el terreno ya está el equipo de Hugo Tabela allí está encabezado por su capitán Dani Boero está en el terreno el rojinegro de la ciudad de Totoras también esta unión se va poniendo todo listo para el partido que vamos a vivir a pleno Caro Aguirre el árbitro del encuentro los chiquilines que acompañaron el ingreso también del rojinegro y una bandera que van a mostrar los jugadores tanto de Unión como de Totoras Juniors tiene que ver con septiembre amarillo el mes de concientización y prevención del suicidio si estás pasando un mal momento recordá que no estás solo hay gente que quiere y puede ayudarte consultá al equipo de salud mental del hospital Sanco Totoras doctora Claudia Macei médica pediatra psicóloga María Eugenia Belando el teléfono es 460 422 es un mensaje de Rotary Club y Municipalidad de Totoras y la foto que queremos ver ambos equipos con esta bandera de septiembre amarillo los rojinegros y los celestes que posaron y me voy con Nico Ortega allí al campo de juego para escuchar el sorteo está Lucas Domingo capitán de Unión está Dani Boero los dos que hablaron con LT23 Rubén en el ping pong exactamente los dos del ping pong y también estuvo en la foto la intendenta de la ciudad Guadalupe Nanati con la gente del Rotary en esta iniciativa importante que apoyamos desde nuestro medio exacto reelecta a Guadalupe por 4 años más ¿no? exactamente reelecta el pasado domingo así que ahora una nueva gestión muy bien ahí está el saludo FIFA de los jugadores se saludan Daniel Boero con un beso Lucas Domingo los capitanes allí va el saludo con Javier Caro Aguirre que es el árbitro del encuentro del encuentro que va a impartir justicia en la tarde de hoy en este clásico de la ciudad de Totoras que vivimos por LT23 4 nuestro relato y comentario con el amigo Cristian Fontana que está en cámaras registrando todo para la teleaudiencia de Canal 4 Totoras se nos viene el primer tiempo señoras y señores el clásico se juega en la Villa Deportiva y lo presentamos muy bien dando las últimas indicaciones Javier Caro Aguirre está en Zaurralde está Córdoba está Nahuel Fernández Zaragoza en la línea de 4 Zaragoza por derecha Dani Buero Jerónimo Gentiletti los centrales y Claire por la izquierda por aquel lado está Joel Ferreira y el 7 que es Maidana junto a Ruiz si no me equivoco ¿no? la formación rojinegra Rubén exactamente Ruiz y Maidana estaban para mover la pelota muy bien Almada al banco de suplentes que venía con una recuperación de un desgarro tampoco Luciano que viene de una operación estará entre los titulares o sea que irá al banco de suplentes a ver da las últimas indicaciones Caro Aguirre están retirando algunas cintas el mismo árbitro está retirando en el arco que defiende Jean Primo en el arco que da hacia la ruta 34 la que ocupa Jean en este primer tiempo se va a dar comienzo en el clásico de la ciudad de Totora cuando se retiren las cintas que cayeron para recibir a los equipos en el terreno para que no haya dificultades en el desarrollo del trámite general la cancha está en buenas condiciones hay algún manchoncito pero bastante bien Rubén se ve aquí señores está todo ok la pelota comenzará a rodar perfecto arrancó también así entonces el encuentro que tenemos y que viviremos minuto a minuto ante cualquier novedad estamos al aire con Nacho con Juan Mejías con Walter Díaz para contar todo lo que tiene que ver con esta apasionante décima fecha del certamen que Gere arrancó el viernes perfecto muy bien ahora sí todo dispuesto mira su cronómetro el árbitro se persigna el árbitro Javier Caro Aguirre para dar comienzo al clásico de la ciudad de Totora pitó el árbitro señores y señores ya juegan en la villa Juniors y Unión con la pelota por la mitad del terreno Nahuel Fernández allí va Nahuel acorralado por el número 9 Escrán que le quita la pelota pero surge bien Claire mete pelota para Ruiz aguanta Ruiz la marca de Bustamante que le gana después cruza bien Bustamante y va saliendo por la mitad de la cancha con Carreira Carreira tocando el balón para Rodríguez Manu tocó para Carreira se viene Unión atención va a probar Carreira la levantó al otro lado la jugó por el sector derecho aparece Claire marcando y tirando la pelota por el lateral saque de manos que corresponde al ser este de Totoras el saque de costado que tendrá que hacer Román Larrea altura de área chica por el sector derecho allí marca Joel Ferreira vendrá el saque de costado la pelota impulsada hacia Gonzalo Carreira se aguanta Gonzalo toca la pelota hacia atrás entrega para Rodríguez para Aymar mete el centro saca Gentiletti la pelota viene para Ruiz allí marca intercepta Bustamante se cae Amarilla la pelota la saca Augusto Díaz pelota que viene para el número 10 para Rodríguez va sacando el jugador Rodríguez otra vez la tiene el Manu tocando la pelota para Aymar dos Rodríguez en el Unión Fútbol Club la pelota le va quedando después a Joel Ferreira cae Joel falta de Amarilla tiro libre que tendrá que hacer el rojinegro de Tabela aquí le va a pegar a la pelota Gentiletti Jerónimo Gentiletti jugamos el minuto 35 de juego Unión trata de aprovechar el viento a favor Rubén exactamente Unión tratando de tener la pelota de ser vertical hacia el arco de Junior con el viento a favor aquí el pelotazo largo cabezazo de Joel Ferreira la pelota la va sacando Lucas Domingo entrega largo envío cierra con golpe de cabeza Gentiletti la saca Díaz de Unión la pelota llega hasta Buero Buero que intenta abrir la cancha con Insaurralde allí viene Insaurralde toca la pelota para Bernardo Córdoba pero va recuperando Augusto Díaz tocando cortito el balón para Pablo Carreras Carreras tocando para Amarilla Amarilla hacia atrás con Bustamante Leandro que abre la cancha con Román Larrea toca Unión en los primeros minutos allí va el Celeste con la velocidad de Román Larrea la pelota queda para Amar Rodríguez termina sacando Dani Buero anticipando bien pelota que va hacia Ruiz pero gana de cabeza el jugador Domingo dificultad por el viento que tenemos en el terreno de juego pelotazo largo atención la busca Carreras va a quedar cara a cara con Primo pero sale Primo atento el arquero a quedarse con el balón Rubén Mesó y aquí un pelotazo largo quiere aprovechar el viento Unión se le fue un poco larga Carreras primero llegó el arquero el carro si adelante bueno sorpresa en la punta está ganando el Carpool está ganando Atlético San Gennaro por un tanto contra cero lo está contando Nacho Mesó desde el gigante de la Totorense allí el saco de costado hace Batazar la pelota llega hasta Ruiz Ruiz toca hacia el medio intentando con Joel Ferreira pero va sacando Amarilla levanta la pelota Amarilla hacia Scran aparece ganándole Gentiletti cae Scran como golpeado por Gentiletti pero el juego sigue dice Javier Caro Aguirre cabezazo de Bustamante quedó en el piso Scran el árbitro ahora sí detiene el juego para ver qué tiene Scran que acusa un golpe de Gentiletti en una jugada en la que ambos fueron a buscar la pelota quedó tendido el jugador de unión en el piso veremos si se reanuda el juego el partido está cero a cero en tres minutos cincuenta y siete aquí el pelotazo vendrá por parte de Gentiletti para Totora Juniors el árbitro que tendría que haber hecho un bote a tierra pero claro como la tocó con la mano Carreiras dice que es tiro libre entonces por eso no detuvo el juego sino fue Carreiras el que tocó la pelota con la mano para que permitan la tensión de Scran le va pegando el número tres remate largo de Gentiletti arriba ganando Domingo con golpe de cabeza aparece Claire atención la bajó Ruiz Bernardo Córdoba que le pega un poco defectuoso intentaba Joel Ferreira la pelota le queda Nahuel tiró Fernández volaba de todas maneras Colombo la pelota pasó cerca buen remate de Nahuel tuvo cerca Totora Juniors Rubén excelente disparo de Nahuel Fernández de unos 25 metros la pelota le había quedado alta levantó el pie le pegó se llenó el empeine de pelota y se fue muy cerquita del palo izquierdo del arquero primo va saliendo Bustamante pelota larga allí va el pelotazo para que corre Scran a toda velocidad Ezequiel pero va marcando bien Daniel Boero allí la pelota viene para Claire Claire la toca hacia el medio para Joel Ferreira recupera unión con Larrea pero el árbitro antes había dicho que es lateral que corresponde el rojinegro y que hará Baltazar Claire cuando estamos jugando en este primer tiempo les cuento que jugamos en el primer tiempo 5 minutos 26 allí sacó Claire largo envío con sus manos entregando la pelota para Ruiz que aguanta que banca toca el balón hacia el medio no llega Bernardo Córdoba aparece Carreras pero recupera Totora Junior la pelota en la mitad del terreno allí la tiene Nahuel Nahuel que es eje fundamental del equipo de Hugo Tabela hace un rodeo después lo van a acosar le van a quitar la pelota le gana Amarilla y se viene la réplica de Unión atención con Amarilla para pegarle está muy solo Amarilla hay 4 Junior para tratar de quitarle la pelota el que consigue hacerlo es Baltazar Claire que toca la pelota ahora para Maidana allí viene Maidana abriendo la cancha con Inza Orralde será largo el remate no va a llegar Inza Orralde no Leandro no pudo llegar la pelota se fue claro el viento también a veces te lleva la pelota parece que lo tenés cerca para el pase pero el viento se lleva largamente la pelota ahí lateral para Unión Rubén una gran jugada de Amarilla robando la pelota en la mitad de la cancha con mucha velocidad se fue al ataque se demoró en el paso en el pase hizo el paso delante la defensa de Junior quedaron sus compañeros en posición adelantada y ya después diluyó lo que podía haber sido un buen ataque para Unión Manu Rodríguez que toca más la tensión recupera la pelota Ruiz falta de Bustamante que le cruza el cuerpo a Ruiz cuando se iba rumbo al arco serán amonestados el primer amonestado Nico que tenemos en el partido ¿no? ¿está Nico? bueno sí es el primero Rubén exactamente el primer amonestado del partido Bustamante por el lado de Unión bueno bueno muy bien allí vendrá entonces el tiro libre para el rojinegro atención con el tiro libre que tendrá que hacer Totora Junior que tiene una buena chance sobre 7 minutos de juego de este primer tiempo atención para pegarle a la pelota como Dan Nahuel también está Insaurralde claro que tiene viento en contra Juniors y esto perjudica porque hay que pegarle fuerte acá el viento es muy potente y frena la pelota ¿no? pero bueno veremos si ensaya un centro o le pega al arco allí estamos hablando de unos 20 metros aproximadamente un poquito más 22 23 metros del arco defendido por Colombo veremos como le da Insaurralde también está Nahuel Fernández hay 4 hombres en la barrera celeste el tiro libre en 7 minutos 44 de juego Insaurralde para pegarle a ver si aprovecha el viento que puede complicar al arquero Colombo le va a pegar Insaurralde va Insaurralde la levantó la pone al área larga allí aparece por el segundo palo Daniel Boero levanta al centro tiene que sacar con golpe de cabeza Augusto Díaz la pelota viene para Manu pero recupera Nahuel que toca para Insaurralde atención fallor Escrán le quedó Insaurralde falta fuerte de Escrán sí señor todos se le van encima a Javier Caro Aguirre será amonestado Ezequiel fue fuerte contra Insaurralde lo bajó y un tiro libre y Unión tiene ya dos amonestados en menos de 10 minutos Rubén exactamente la segunda amarilla Ezequiel Escrán muy fuerte contra Insaurralde en el sector derecho y otra oportunidad para Junior esta vez va a venir un centro bien centro tengo tiempo perfecto Walter muy bien muchas gracias atención con este tiro libre que será en forma de córner un poquito más abierto un córner corto para Junior que tiene la posibilidad de abrir el marcador estamos en 9 minutos 4 somos LT23 somos la radio líder por el fútbol de la región décima fecha de la liga totorense le va a pegar a la pelota Insaurralde la va a colocar al área dos hombres en barrida vamos a ver Junior sueña con la apertura del marcador cuando el árbitro Javier Caro Aguirre lo llama Augusto Díaz y lo llama Ruiz también a Diego Ruiz seguramente han tenido algún encontronazo dentro del área conversa en este caso el árbitro Aguirre para que los muchachos se calmen recién arranca le está diciendo vamos no me compliquen la tarde ahí va entonces van Ruiz se ríe Ruiz ante Caro Aguirre a saber qué le dijo Caro Aguirre aquí le va a pegar a la pelota Insaurralde la va a colocar al área atención buscan el primero del clásico de la ciudad le pegó Insaurralde coloca centro pasado segundo palo se abre la pelota cabezazo de Daniel bueno la dejó correr Scrant la pelota se fue por el segundo palo será Saque de Arco que tendrá que hacer el Celeste 0 a 0 bien ya voy a ir a la cancha de Atlético ya voy a ir a la de Independiente también con Nacho Meso y con Juan Mejías atención se venía Unión pelotazo largo que controló el arquero Jean Primo cuando arreciaba el jugador Aymar Rodríguez la pelota después impulsada por el arquero se va afuera será lateral que tendrá que hacer Pablo Carreras para el conjunto cerete sobre la mitad de la cancha tocando para Pablo Carreras atención que le va a robar Insaurralde le gana Leandro Insaurralde se lleva la pelota viene Junior atención error de Unión en la salida de la mitad de la cancha Insaurralde Domingo atento le pone el pie y tira la pelota al córner estilo de esquina que número Rubén es el primero del partido y favorece a Unión bien para el Rojinegro le va a pegar a la pelota Insaurralde atención para pegarle el número 18 un hombre muy activo en el ataque del Rojinegro recostado sobre la derecha Insaurralde que se ata los cordones para pegarle a la pelota para meterla contra el área Junior va por el primero momento del Rojinegro en el partido atención le va a pegar a la pelota el jugador Insaurralde va al primer palo resta Scran sacando la pelota queda para Nahuel Nahuel que le va a pegar se acomoda por la derecha después una mano de Scran bueno el árbitro marca mano y ojo que Scran está amonestado claro por eso le reclaman los del Rojinegro igualmente no sé si hubo intención de Ezequiel de tocarla con la mano pero como ya está amonestado el airado reclamo de los jugadores del Rojinegro para el árbitro Caro Aguirre que entiende que no hubo intención exactamente y ya pedían la Roja en la infracción Scran la gente de Junior ahora con esta mano reitera el pedido de Roja Scran en la cornisa si señor exactamente cualquier otra falta que haga Scran me parece que se va a los vestuarios vamos a ver allí le va a pegar Insaurralde Insaurralde para meterla al área va Junior por el primero viene el centro cayó Joel Ferreira en el área atención le quiere pegar Gentiletti Borbollón en el área termina sacando rechazando Scran allí pedía falta Gentiletti sobre Ferreira que el árbitro dice que no existió la pelota le queda a Jean Primo que la lleva hacia el área para hacer el saque de arco estamos jugando en este primer tiempo del clásico de la ciudad de Totoras 12 minutos y medio 0 a 0 atención que falló Domingo la pelota le quedó a Ruiz va por el primero Ruiz Ruiz y el primero Ruiz Colombo 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 tapó lo que era el primero del rojinegro si señor gran tapada del arquero Colombo que chance tuvo Ruiz que chance tuvo el número 8 del rojinegro Diego Ruiz quedó cara a cara con Colombo el arquero tapó lo esperó el guardameta de Unión y le tapó la chance del primero Rubén se metió entre medio los dos centrales se llevó la pelota Ruiz se abrió hacia la derecha le pegó fuerte al cuerpo del arquero tapó muy bien el 1 de Unión se quedó con lo que podía ser la apertura del marcador Inza Orralde el centro cabezazo de Ruiz la pelota rechazada por la defensa de Unión le queda Bernardo Córdoba pone pelotazo largo para Inza Orralde intenta dominar la pelota le da en el pecho después se equivoca Nahuel Fernández la toma Aymar perdón era el otro Ruiz era Manu el que intentaba dice que había salido para mí no te digo la verdad acá no nos dio la sensación ¿no? de acá pareció que no se había ido pero bueno el juez de línea le marcó la salida era una jugada muy peligrosa en ataque para Unión tengo tiempo Martín y la fuerza del viento recién se tuvo que exigir Gian Primo para atrapar la pelota arriba tras un cabezazo hacia atrás de Baltasar Kler hay que pensar dos veces a la hora de salir el viento hoy fundamental Rubén exactamente un factor importante es un jugador más dentro del campo de juego por ahora el que lo está administrando mejor es Junior generando las mejores situaciones no dejándolo salir a Unión desde su campo bien aquí el árbitro sanciona falta de Bernardo Córdoba amarilla para el jugador rojinegro que fue fuerte sobre quién sobre Díaz me parece que sí bueno será tiro libre sí quien llama pero espera perfecto y ya tendremos otro gol ahora lo contamos la pelota jugada atención por Unión viene Pablo Carreras tiró el remate le quedó a Carreiras atención se abrió Carreiras dentro del área Pablo Carreras colocó centro Gonzalo era el que levantaba el centro pero la pelota le queda a Zaragoza que va saliendo con Insaurralde Insaurralde y el balón allí la tiene Insaurralde hasta la mitad de la cancha va mete el remate y un rebote le va a quedar a Diego Ruiz pero aparece ganando Augusto Díaz tocando la pelota Domingo entregando para Pablo Carreras este toca para Bustamante va saliendo Unión desde el fondo tenemos gol tenemos gol que nos cuenta el señor Cristian Grimi pero antes la jugada de ataque del rojinegro se venía con todo cerró bien Lucas Domingo allí intenta Joel Ferreira levanta la pelota el balón viene para Gonzalo Carreras gana Nahuel Fernández hace un rodeo gira Nahuel cambia hacia el sector derecho para que vaya una vez más Insaurralde allí va una de las armas que tiene el equipo de Tabela Insaurralde va lo encaró a Pablo Carreras sacó el centro atrás atención Justito la sacó Augusto Díaz porque detrás cerré la mía también el jugador Almada el balón para Kler Kler que empala palota que se va a ir por el costado no la va a dejar salir Román Larrea allí la tiene Román por la banda derecha mete pelotazo largo cierra con golpe de cabeza el jugador Daniel Buero la levanta Manu Rodríguez allí lucha con Bernardo Córdoba aguanta Manu toca el balón para Augusto Díaz Augusto la juega para Pablo Carreras Carreras corrige y toca hacia el medio entrega anillo central para Díaz Díaz va tocando sobre el sector derecho pero el pelotazo es sin destino después Kler le pega mal pelota afuera lateral que corresponde al celeste si Rubén el gol de esportivo Riva Davia Iván Salvaño para el equipo de Forastir y le está ganando Alba 1 a 0 en Maciel perfecto el gol de esportivo que ahora queda como líder en este certamen el conjunto de esportivo Riva Davia el equipo de Forastir que está ganando en la cancha de Alba allí le va pegando Bustamante la pelota buscando a Escrán Escrán que la quiere bajar con golpe de cabeza va a luchar Aymar Rodríguez se pone en el clásico se juega con todo no se puede jugar mucho por abajo mucho viento y hay que meter no queda otra ¿no Rubén? Exactamente hay mucho viento hay que jugar son partidos que se ganan también con actitud y con pequeña diferencia y los dos están mostrando la actitud de querer quedarse con el partido por ahora Junior un poco más prolijo y que ha generado las mejores situaciones Bien está en el piso un jugador del rojinegro si no me equivoco es el número 7 Facundo Maidana el que está sentido aprovechamos para vender le preguntamos a Jeremia Zavale marcadores abiertos hasta el momento en esta décima fecha Perfecto los marcadores abiertos lo contamos por el T23 por el M1550 en este domingo de fútbol la pelota la gana Bustamante la toca hacia atrás para Domingo allí va Lucas mete pelotazo largo para el jugador Rodríguez Manu Rodríguez peina ante Zaragoza tirando la pelota por el costado el lateral que pertenece al conjunto celeste que ahora intenta salir del asedio de algunos minutos por parte del rojinegro allí sacará desde el costado el número 2 para sacar Pablo Carreras ya sacó Carreras entregando el balón a la posición del jugador Aymar Rodríguez que aguanta la pelota después cae ahí fracción que dice el árbitro Caro Aguirre la pelota se va por el costado dice que no que no hay falta contra Manu y será saque de manos que tendrá que hacer entonces Zaragoza para el conjunto rojinegros y Rubén recuerde Gustavo que vamos a estar eligiendo el jugador o la jugada ingenia del partido ingenia arquitectura ingeniería de San Genaro elige el jugador o la jugada ingenia del partido perfecto ya iremos delineando con el transcurso del partido quien es el jugador ingenia la pelota la tiene Insaurralde la saca afuera Pablo Carreras sacó rápido Insaurralde para Bernardo Cordo aparece Bustamante para marcar después le pega Pablo Carreras largo hacia adelante surge Gentiletti pelota de amarilla la baja para Gonzalo Carreras hay mano dice que no el árbitro de Kler que termina pegándole el balón al lateral saque de manos claro es desprolijo el partido porque el viento es fundamental en el encuentro no se puede jugar mucho hay que hacer lo que se puede en esta tarde ventosa de domingo la saca Gentiletti la pelota se va a ir afuera de todas maneras Pablo Carreras la saca por el costado el lateral que pertenece al conjunto rojinegro sí pateando así para arriba también es difícil la pelota más bien contra el piso tratar de jugarla y de construir sí señor el saque de costado que hará Zaragoza para el conjunto rojinegro cuando estamos jugando en este momento 20 minutos de esta primera parte sin goles por ahora el juniors y unión en el clásico de la ciudad de Totoras allí la saca Kler la levanta el balón se va a ir si lo deja salir Insaurralde la quiso dominar se le va afuera es lateral claro tendrán que poner un poquito más la pelota contra el piso intentarlo por lo menos allí la tiene Manu va Manu Rodríguez que pisa el balón ahora toca el balón para Pablo Carreras este buscando a Scran allí va intentando después con Zaragoza le comete falta Scran será tiro libre que tiene que hacer el conjunto rojinegro Zaragoza allí lo fue a apurar Scran intenta sacarlo del lugar al número 9 será tiro libre que tendrá que hacer el rojinegro bueno amarilla para Zaragoza que bueno la siguió después del empujón del pechón que le puso Scran siguió tratando de ir contra Scran y el árbitro advirtió esta acción y lo amonesta a Zaragoza exactamente exactamente Zaragoza también los va a buscar lo están buscando a Scran saben en la situación que está quieren que Unión se quede con uno menos inteligente Scran en esta un poco más tranquilo lo dejó correr y el árbitro lo amonesta a Zaragoza perfecto sí, sí seguramente tiene que ver con esto con estas cosas que tiene el folklore del fútbol y Zaragoza sigue te digo la verdad lo sigue hostigando a Scran pero Scran no quiere entrar en esto aquí el pelotazo largo atención la busca Ruiz allí va con Domingo termina llegando Pablo Carreras y sacando la pelota se pone va a ser difícil te digo el partido para Javier Caro Aguirre si siguen así estamos en 22 minutos se están dando fuerte en este clásico y se juega poco Rubén más allá del viento exactamente muy poco fútbol Junior los primeros 15 minutos tuvo el control un poco del partido generó las situaciones ahora el partido se hizo muy opaco mucha lucha muy trabado la pelota muy en el aire y con poco fútbol bien tenemos tiempo el saque de costado cuando vuelva la pelota se va a reanudar el juego con tiro libre que va a ser Lucas Domingo tenemos 22 minutos de este encuentro en el primer tiempo están 0 a 0 pelotazo largo para Román Larrea Larrea que la baja atrás para Bustamante va saliendo Unión desde el fondo allí la pelota la tiene Bustamante Leandro que la levanta la pone larga tendrá que sacarla Daniel Buero la peina a Zaragoza se la quiere llevar Scran atención que la hace bien Scran le va a pegar al arco después le pega mal Ezequiel la pelota se va muy desviada se la saque de arco que tendrá que hacer el conjunto rojinegro 0 a 0 el juego aquí en Totoras en la cancha del arco Rodríguez bien sacará el arquero sacará Jean Primo 0 a 0 el clásico de la ciudad de Totora ya voy a pasar por San Genaro también por Centeno para ver cómo están las cosas allí la pelota jugada por el número 7 intentaba el jugador Facundo Maidana la pelota llega hasta el número 7 justamente intentaba Amarilla quitarle el pelotazo de Nahuel Fernández desprolijo el juego la pelota la toca para Bustamante la quiere poner contra el piso para Imar Rodríguez este toca para Lucas Amarilla que toca para Bustamante que juega para Domingo Domingo en la media luna del área toca otra vez para Bustamante va tratando de salir unión allí con la pelota justamente Bustamante mete pelota larga la peina la atención que va a quedar Carreira llegó Justito Zaragoza buen cierre excelente Zaragoza que detrás de él estaba Gonzalo allí agazapado esperando el error del defensor la pelota le va quedando al jugador Clair después un rebote Escrano llega pelota al lateral saque de manos que pertenece al Rojinegro aquí viene Insabralde atención viene Insabralde el centro está no pudo Joel Ferreira la pelota le quedó a Ruiz levanta el centro está por arriba por arriba del travesaño el cabezazo de Maidana que cerca estuvo el Rojinegro tras el centro de Ruiz la puso para que Maidana cabecele quedó un poco alta es cierto al número 7 no pudo conectar bien sino era el primero del Rojinegro una buena acción de Totora Junior esta vez que está más cerca que Unión en este balance general de los minutos iniciales Rubén exactamente en 25 minutos la más clara está el centro a la cabeza de Maidana en la línea del área chica el arquero venía retrocediendo no cabeció bien Maidana la pelota se fue por arriba del travesaño y otra clara para Junior que ya merece estar en ventaja aquí la pelota la tiene Nahuel Fernández tocó el balón para Insabralde la adelantó mucho Insabralde se le va a terminar yendo por la acción del viento no la pudo detener bien será Saquedarco que tendrá que hacer Unión tenemos 25 minutos paso por la cancha Atlético lo consulto a Nacho Meso si está bien la victoria de Barranca sobre el Atle se lo ha hablado se lo ha hablado Nico se lo ha hablado Nico que le lo ha amonestado Gabriel hacia arriba y la pelota en la media vuelta es de y Abuel Fernández pero la captura otra vez Unión saliendo por la derecha gran pelotazo de domingo intercepta bien nuevo cabecera de la fuga ahora parece unión perfecto Nacho ya voy a pasar por la cancha de Independiente ya voy a ir también a la zona baja con Nico Ortega para que me cuente los suplentes que tiene Tabela y los suplentes que tiene también el colo Mariano Rearte si perfecto la información de Juan Mejía justo entonces que íbamos a dar con él el gol de Clark el segundo de Bicoca para que Unión de Clark le gane Independiente al Chipá por dos tantos contra cero pelota larga allí va Daniel Buero llega Scram pero la pelota salió antes será saque de arco que tendrá que hacer Gian Primo que hasta ahora es un espectador de lujo no ha tenido intervención el arquero de Totora Junior sí Colombo aquella tapada de Ruiz Rubén exactamente Colombo tuvo una tapada la mejor del partido a Ruiz la gran oportunidad que tuvo Junior Primo mucho más tranquilo algún pelotazo largo que se anticipó a los delanteros de Unión pero tranquila la tarde para el arquero Rojinegro perfecto cero a cero el clásico de la ciudad de Totoras intentaba Facundo Maidana la pelota llega hasta Pablo Carreras que saca largo después otro rechazo de Kler el balón viene hasta el jugador Insaurralde allí estaba tratando de marcar Domingo la pelota la llega Nahuel Fernández abre la cancha entrega para Insaurralde allí va Insaurralde con dificultad pero logra recibir la pelota después pisa el balón se la quiere llevar tocando para Bernardo Córdoba saca Pablo Carreras tirando el balón afuera ahí lateral que hará Zaragoza para el conjunto Rojinegro cuando tenemos 28 del primer tiempo sin goles cero a cero el clásico de la ciudad que se juega con dientes apretados en esta décima fecha del certamen los dos equipos quieren llevarse los tres puntos aquí y por eso están luchando va Carreras intentando atención la pisa Insaurralde después cae arriba de Carreras el árbitro que dice la pelota se le va después a Maidana a ver que marcó falta contra Carreras si no me equivoco si señor será tiro libre que tendrá que hacer unión desde el fondo me voy a Nico Ortega con el banco de suplentes es el banco de relevo que tiene a su lado Hugo Tabela si si perfecto exacto si Claire está dentro del terreno allí la pelota se va afuera dale con los de unión que más fácil porque están de corrido perfecto tenés anotados los amonestados que tenemos hasta el momento Nico perfecto dos por lado entonces los amonestados cuando hay falta de Ruiz sobre Pablo Carreras se queja Ruiz pero el árbitro entiende que hubo falta contra el defensor que quedó sentido será tiro libre que tendrá que hacer entonces el conjunto celeste desde el fondo con el marcador en blanco sin goles 0 a 0 va saliendo desde el fondo unión con Bustamante Bustamante pone por bajo para Carreira Carreira en pala de primera surge Gentiletti pero el viento se lleva a la pelota arrastra el balón atención viene Manu Rodríguez la mete hacia el medio hay un rebote en Claire la pelota será del arquero saldrá Primo a quedarse con la pelota ante ese rebote que favorece al conjunto Rojinegro la pelota es del arquero es de Gian Franco Primo la tiene el guardameta y guardián del arco Rojinegro allí le pega Gian la pelota se frena por el viento no logra pasar la mitad de la cancha balón que deriva Beninza Orralde que se equivoca le regala la pelota Manu Manu la metió para Scran viene Scran se manda al área atención esto es peligroso va Scran se frena gana después Gentiletti para mí rebotaba en Scran últimamente pero el árbitro entiende que fue Gentiletti último en tocar la pelota y es corner sí señor estilo de esquina ¿qué número Rubén? es el segundo del partido y el primero para Unión le va a pegar a la pelota Manuel Rodríguez Manu Rodríguez para meterla atención Unión de arriba quiere ponerse en ventaja le va a pegar en 31 minutos 28 Manu atención con viento a favor se puede cerrar la pelota y puede ser peligroso para Jean Primo viene el centro al primer palo cabezazo en el área gol Díaz gol 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 de Unión gol de Unión el centro de Manu Rodríguez decíamos es peligroso el viento colabora tras un centro alguien la peinó en el primer palo apareció Aymar Rodríguez la metió otra vez al corazón del área y Díaz en este domingo un Díaz Augusto cabecea al gol nada pudo hacer el arquero que alcanzó a tocar Jean Primo la pelota se metió por el segundo palo y Unión festeja de visitante tal vez sin merecerlo porque el rojinegro había hecho mejor las cosas en los primeros minutos pero un centro el viento a favor que acompañó no la sacaron en el área y apareció un tal Augusto Díaz que de cabeza en este día de domingo en este día del clásico Augusto Díaz dice que Unión le gana Juniors 1 a 0 cuando estábamos jugando los 32 minutos y medio de este primer tiempo Díaz le da la victoria parcial al Celeste gana la visita gana en el clásico de la ciudad el visitante 1 a 0 Augusto Díaz el grito de gol y en el peor de los días el día con viento nublado ahora apareció Augusto Díaz con una palomita impecable en el área chica no la pudieron sacar los de Junior un centro muy peligroso el viento desconcierta a todos la bajaron al medio y Augusto Díaz de palomita pone el 1 a 0 para Unión en el clásico está ganando la visita está ganando Unión lo veníamos reflejando en el comentario de Rubén Meso no merecía el conjunto Celeste no había inquietado al arquero a Gian Primo no había llegado decíamos que Gian era prácticamente un espectador de lujo pero una jugada de córner no la sacaron en el área y la aprovechó Unión muy bien las mejores situaciones hasta el momento las había tenido Junior tres o cuatro situaciones Unión no había generado riesgo en el arco de Junior pero la primera la pudo convertir aquí va saliendo Junior ahora con Insaurralde intenta recuperar con Gonzalo Carreras tocando para Pablo Carreras después gana bien Bernardo Córdoba toca la pelota para Insaurralde Insaurralde se equivoca el balón deriva justamente en el autor del gol en Augusto Díaz tocando la pelota para Lucas Domingo aquí la tiene Domingo está ganando el Celeste 1 a 0 de visita aquí en la Villa Deportiva Francisco Boneto el balón lo tiene Bustamante Bustamante que va allí toca la pelota para el jugador Manuel Rodríguez ahora recostado por la derecha tocando el balón para Carreira Carreira que la juega aparece Joel Ferreira este tiene que aparecer un poquito más en Junior es importante Joel no ha aparecido en su dimensión en el partido resta Domingo la pelota llega hasta Nahuel Fernández el balón viene para Scran Scran toca la pelota para Manu Rodríguez desde atrás robándole Joel Ferreira allí va Joel la pelota ribota después en el número 5 en amarilla se va al costado lateral que pertenece al rojinegro bueno cuánto se va a lamentar Ruiz en aquella definición que desperdició el delantero rojinegro que tuvo la chance de abrir el marcador unión ahora a ventaja al rojinegro por un tanto contra cero en un partido en el que Juniors como decíamos había hecho mejor las cosas Rubén exactamente decíamos que Junior fue muy intenso los primeros 15 minutos después aflojó pero siempre tuvo el control del partido y tuvo las mejores situaciones un tiro de Nahuel Fernández de afuera un cabezazo del Dani Güero que se fue lejos la de Ruiz que fue la más clarita que tapó el arquero Colombo y después el cabezazo de Maidana son todas las que había tenido Junior y en la primera de Unión Augusto Díaz convierte el gol perfecto aquí Unión que va por más Aymar Rodríguez intentaba sacaba Baltazar Kler la pelota se va a ir por el costado será lateral que corresponde al conjunto de Unión que ahora con tranquilidad va a ser el saque de manos allí Román Larrea cuando tenemos 36 minutos de este primer tiempo aquí en la Villa Deportiva Francisco Boneto con gol de Augusto Díaz el visitante Unión le gana al rojinegro por un tanto contra cero sacará la pelota Román Larrea allí va entregando el balón para Carreras la tiene Carreras gira el número 11 Gonzalo Gonzalo que toca la pelota para Amarilla Amarilla que combina con Larrea Larrea que la hace correr allí va surgiendo Kler la pelota le va quedando a Joel Ferreira que va luchando por la pelota gana bien se lleva el balón por la banda izquierda después toca hacia el medio y un rebote Bernardo Córdoba la juega para Maidana Maidana la jugó para Insaurralde a ver si viene el empate aquí la tiene Insaurralde Insaurralde tiró pegó en la cola de Domingo el balón viene ahora para Amarilla toma la pelota con la mano pero el árbitro dice que había falta de Insaurralde tiro libre para el Celeste bueno ya voy a pasar por la cancha Atlético también por la cancha de Independiente aquí la va sacando Nahuel Fernández la pelota se va afuera será lateral que tendrá que hacer unión paso ahora Nacho contame cómo está el partido si Atlético merece el empate que busca desde hace varios minutos perfecto Nacho eso lo está contando en el aire del T23 de AM1550 la victoria del Carju por un tanto contra cero la pelota se va afuera hay lateral que tendrá que hacer unión que ahora hace todo lento 38 minutos 5 de este primer tiempo pelota de Gonzalo Carrera se entrega para en la rea pisa la rea va fuerte con los dos pies hacia adelante la pelota la va sacando el jugador Daniel Boero la pelota deriva otra vez en la rea balón que viene para Amarilla después la quiere llevar Joel Ferreira le queda Ruiz Ruiz que se debate con los dos hombres que lo marcan la pelota le queda el número 8 Augusto Díaz el autor del gol toca la pelota para Bustamante Bustamante la entrega a Carrera Carrera se la quiere llevar pero no puede lo marcan bien en el fondo termina sacando de punta y hacia arriba Claire el balón deriva para Aymar Rodríguez Aymar metió pero muy largo el remate que va a terminar por rea final será saque de arco que tendrá que hacer el rojinegro bueno ya elegiremos el jugador ingenio Rubén seguramente en el segundo tiempo estaremos eligiendo el jugador o la jugada ingenia ingeniosa del partido de hoy un partido que vos decías tiene que aparecer más Joel Ferreira al lado de Junior tienen que aparecer los jugadores de buen pie en estos partidos en tener la pelota en controlar en ser la sorpresa y tratar de dominar el viento que es el protagonista principal de la tarde exacto aquí que pena lo del viento porque esperamos 20 días para este clásico y que sea una tarde así es una pena realmente pero bueno de todas maneras se está jugando y lo estamos viendo por el T23 la pelota la juegan para Inza Orralde colocó centro al área se pasaron todos se quedó parado Maidana viendo como la pelota caía detrás de él el balón se va al lateral saque de manos que tendrá que hacer Zaragoza pero lo va a hacer el propio Inza Orralde ya la jugó para Bernardo Córdoba entregó para Inza Orralde va a sacar el centro amagó Inza Orralde la pone para la pierna zurda coloca centro saca Augusto Díaz de cabeza después termina rechazando Manu Rodríguez la pelota para el jugador Scram pero antes habían quedado sentido dos hombres de unión que terminaron chocando por eso el árbitro detiene el juego será desde el fondo para el equipo Celeste lo tenemos a Walter Díaz desde la cancha de Boca desde la bombonerita lo escuchamos muy bien gracias Walter allí cero a cero entonces otro de los que llegó punteros a esta fecha por ahora Jere con los resultados esportivo manda ¿no? perfecto y amarilla para Gentiletti que lo bajó a Ezequiel Scram antes de la medialuna del área hay tiro libre había dado continuidad en el juego el árbitro porque entendía que Unión tenía la pelota pero después cortó y marcó la amarilla para Gentiletti Rubén exactamente Scram le roba la pelota lo anticipa Gentiletti llega tarde el árbitro daba continuidad a la jugada pero como la perdió en seguida Unión retrotrajo cobró la infracción y lo amonestó al defensor de Junior perfecto el tiro libre que tendrá que hacer ahí pide disculpas Gentiletti sobre Scram que quedó sentido quedó en el piso ingresó la asistencia para el jugador de Unión rapidito me voy a Independiente Juan Mejías gana bien Clark perfecto Juan aquí sigue en el piso Ezequiel Scram que ahora se va a poner de pie se va recuperando el número 9 y que tiro libre tiene Unión Rubén porque tiene viento a favor es peligrosísimo unos 25 metros con viento a favor un gran tiro libre una gran oportunidad para el equipo Celeste ojo porque el viento lleva muy fuerte a gran velocidad la pelota y esto es peligrosísimo para el rojinegro cuando estamos jugando en estos momentos 42 minutos 50 me parece que es Pablo Carreras el que le va a pegar lo van a dejar al 2 para que le pegue atención se recuesta sobre el palo izquierdo el arquero Jean Primo para pegarle el número 2 atención la posibilidad tiene Unión de ampliar el marcador se defiende Junior en esta 2, 3, 4 hombres en la barrera que arma Jean Primo que va muy recostado sobre el palo izquierdo ojo que si le pega por arriba de la barrera puede estar el segundo atención con Pablo Carreras para pegarle toma Poca Carreras justamente el hombre del mismo apellido le va a pegar Carreras va Carreras tiró la pelota dio en la barrera pegó en Joel Ferreira otra vez Carreras la mete contra el área saca Gentiletti de Palomita después aparece Ruiz Ruiz que toca para Joel Ferreira la termina sacando y más Rodríguez pelota para Gonzalo Carreras está en posición adelantada Gonzalo será tiro libre que tendrá que hacer entonces el conjunto rojinegro desde el fondo bueno será tiro libre que tendrá que hacer entonces el conjunto rojinegro a través de Jean Primo allí va el arquero rojinegro levanta la pelota largo envío el balón viene a la posición de Insaurralde aguanta la marca del jugador Domingo atención que cayó muy mal Domingo muy mal cayó Domingo rápidamente hasta el mismo tabela se preocupó por la caída del jugador de Unión no sé si es en el brazo o en otro lugar pero me parece que en el brazo se toma el brazo derecho Domingo cayó muy mal pesadamente saltó y cayó ante la presencia de Insaurralde rápido llamaron a la médica para que llegue a asistirlo y ahora llamaron a la ambulancia se mueve de Lucas un gran dolor saltó a cabecear se desacomodó en el aire con el jugador de Junior y cayó muy mal encogido pegó con todo el cuello con todo el brazo y bueno esperemos que no sea nada lo de Lucas bien la acción del técnico de Tabela que inmediatamente llamó el técnico rojinegro porque vio preocupado la caída del jugador de Unión si fue aparte delante de él bueno el profe conoce muy bien de todas estas situaciones también enseguida Tabela hizo intervenir a la doctora rápidamente para que bueno Lucas se pueda reponer bueno esperemos que no sea nada grave pero de todas maneras llamaron rápido a la ambulancia los bomberos para que ingrese para que asistan a Domingo que ahora seguramente lo van a poner en la camilla lo van a trasladar tendrá que hacer una variante unión no va a poder continuar Domingo que cayó pesadamente recién acá muy cerquita del banco de Tabela pararon la camilla que el síntoma de que está bien está recuperando lo están hablando a Lucas buenas señales de lo que está pasando bueno vamos a ver vamos a seguir esta esta acción ahí ahí está hablando el profe Corsi también preparador físico de Unión a ver si Domingo se recupera vamos a ver él está bien eso es importante está consciente después del golpe allí el tema es ver si puede seguir me da la sensación que no que no va a poder hacerlo pero de todas maneras lo llevan a un costado se lo ve bien pero hay que ver si el brazo se lo permite le va tomando el brazo la doctora y seguramente lo van a tratar de asistir acá a un costado así que vamos a ver a lo mejor puede seguir vamos a ver unos minutitos ya está terminando el primer tiempo también eso le va a dar tiempo a que se recupere Lucas ahí lo están hablando le van a hacer una asistencia de la doctora para ver si puede continuar Lucas pero bueno está bien estuvo caminando ya se acercó hasta aquí así que eso es lo más importante bueno vamos a ver si puede continuar o no de todas maneras los suplentes tanto de Unión como de Totora Junior se mueven estamos viendo preparándose a los jugadores veremos si espera el primer tiempo que ya termina como bien decía Rubén Meso estamos en 47-12 para ver si puede continuar o no Lucas Domingo tenemos información Jere tenemos a nuestros compañeros en otras canchas ¿no? vamos perfecto uno a uno entonces el partido allí entre Aldao y defensores lo contó Leo Cosimi y el viento claro es protagonista en todos los escenarios ¿tenemos alguna otra novedad? Jere perfecto lo escuchamos son las fuertes de ese marcado al final de este primer tiempo ¡Gracias! Perfecto, se produce entonces la variante ingresa Almada en lugar de Maidana En el conjunto rojinegro ya está el mudo Almada Ya también está Rossi con la camiseta número 13 para jugar el segundo tiempo Llegó la ambulancia, la médica creo que también, entiendo que también Porque ya el árbitro Caro Aguirre va a dar comienzo el segundo tiempo De este clásico de la ciudad que por ahora está ganando el conjunto celeste Con gol de Augusto Díaz, por un tanto contra cero Miramos a Caro Aguirre, va a arrancar la segunda parte La vamos a presentar Martincito Aquí se viene, está todo listo para arrancar el segundo tiempo Está ganando el clásico de la reclusión de la audiencia El médico Javier Caro Aguirre va a poner en marcha el reloj Bueno, mira su cronómetro, el árbitro Caro Aguirre Se va a renundar el juego en la Villa Deportiva Francisco Boneto Está ganando Unión, el visitante por un tanto contra cero Pita el árbitro Caro Aguirre, ya juegan el segundo tiempo La pelota para Pablo Carreras Allí va por el sector izquierdo Tiene que tocar el balón Le pega largo La pelota viene buscando a Scran Cerraba con golpe de cabeza Daniel Buero Levanta la pelota Gonzalo Carreras El balón lo va sacando Insaurralde Le pega largo Vamos a ver si ahora Juniors es el que puede aprovechar el viento a favor Que me parece que mermó un poquito No tanto, pero un poquito ha mermado Para este segundo tiempo La pelota se va en el arco Que controla el arquero Colombo Será saque de arco para el Celeste Allí saca Colombo, levanta la pelota Está a la mitad de la cancha No pasa la mitad del terreno Por el viento la pelota La toma Almada Almada que metió para que vaya Joel Ferreira Allí va Joel intentando La pelota rebota En el número 4 Román Larrea se va al lateral Saque de manos que corresponde al conjunto rojinegro Que va por el empate Está ganando Unión 1 a 0 Con el gol de Augusto Díaz A los 32 minutos de la primera parte El saque de costado Que tiene que hacer Claire Claire que la levanta La pone contra el área para Insaurralde Es pelota del arquero que controla Pero ya había salido el balón Eso es lo que indica el juez de línea Será saque de arco para el conjunto celeste Veremos ahora Rubén si Junior aprovecha el viento a favor Exactamente, Junior con una actitud más ofensiva En este segundo tiempo Con un cambio entrando Almada Como 9 referente dentro del área Tratando de aprovechar el viento a favor Y poder empatar el partido Bueno, dos que se conocen muy bien Rossi de Las Rosas Y Almada Que también es oriundo de esa ciudad Y se conocen en el cambio Ahí que se hizo en la mitad de la cancha Se saludaron efusivamente La pelota atrás para Dani Boero Juega con Gian Primo Que ya controla El guardameta rojinegro Y ya repone con volea larga De pierna derecha Buscando a Joel Ferreira Responde la rea La pelota es de Claire Claire la mete para Almada Almada se viene, se viene Totoro Junior Va por el empate Allí la pelota la abren sobre la derecha Bien, atención Insaurralde Insaurralde para pegarle Insaurralde levantó el centro Al segundo palo Ingresó Joel Ferreira Pero se le escapó la pelota Se le fue larga Picó y se va, claro El viento empuja Sopla Se va la pelota rápida Pero Junior merodea El área de Unión En los primeros minutos Necesita espantar el partido En este segundo tiempo Junior es el que tiene la pelota Está más adelantado Esto recién comienza Y que tiene la obligación De convertir a Junior para espantar Más relajado Unión, lógicamente Aquí la pelota Que lleva a Unión Que transporta a Unión Con el jugador Gonzalo Carreiras Es, a ver, no Es Carreras Hay falta contra él En la mitad de la cancha Sobre el lado De la hinchada de Unión Será tiro libre Que tendrá que hacer El conjunto celeste Ya voy La pelota la jugaron Para Pablo Para Gonzalo Gonzalo Carreiras Va, se frena Por el sector izquierdo Siempre Gonzalo Carreiras Se quiere mandar al área Lo cruza El número 2 Buero Lo termina tocando bien La pelota Después va jugando El balón El jugador Fernández Traba Aymar Rodríguez Hay falta Dice el árbitro De Aymar Sobre Gentiletti Y quedó sentido También quedó sentido Gonzalo Carreiras Tiro libre Para el Rojinegro Allí lo ayuda A Zaragoza A levantarse A Gonzalo Carreiras Será tiro libre Que tendrá que hacer El conjunto rojinegro Le va a pegar A la pelota Allí en primo Ya levantó La pone frontal Al área Arriba va Acabeceando Joel Ferreira La pelota Hacia el otro lado La controla Sin problemas Colombo Allí la tiene El guardameta Tenemos 4 minutos De juego De este segundo tiempo Somos LT23 Somos radio regional Penetrando en toda La región La radio líder Que está por cumplir Los 60 ya ¿No? 60 años LT23 AM 1550 Con mucha historia Por delante Si señor Te escucho Vamos Juan Perfecto Juan Gana Clarke 3 a 0 Aquí la pelota La tiene Atención Gonzalo Gonzalo Que la metió En cortada Para Amarilla Puede estar El segundo Unión Va Amarilla Tiró El arquero Primo Primo Manoteó Y sacó La pelota Cuando entraba Por el segundo Palo Aymar Rodríguez Unión Que buscó Y llegó Por el sector Izquierdo Estuvo cerca Del segundo El Celeste Rubén Exactamente Una clarísima Oportunidad Para Unión Amarilla Por la izquierda Le pegó De zurda Fuerte El manotazo De Primo Salvó A Junior Bien Por Jean Primo Salvando Lo que era El segundo Del Celeste No tendrá Que descuidarse El Rojinegro Si quiere empatarlo Rápidamente Pelotazo largo Buscando A Insaurral De detención Que lo hizo bien Escapó A la marca De carreras Va Insaurral Le enganchó Se mandó Alare Insaurral Le tiró Que remate Sacó La pelota Se fue por arriba Del Travesaño Se salva Unión Ahora Partido De ida y vuelta El Clásico Si se dedican A jugar Puede salir Algo lindo Rubén Exactamente Nos están brindando Un lindo momento Del Clásico Esperemos que siga así En este Insaurral Dice un muy buen Enganche Me parece que la situación Daba para volcarla Al medio Entraban tres jugadores De Junior Le pegó fuerte Se fue por arriba Del Travesaño Tenemos 5.43 Del segundo tiempo 1 a 0 Gana el Celeste De ida y vuelta Creo que vamos a tener Un segundo tiempo Muy entretenido Porque Unión Dejó Intentará Muestra la diferencia Y Junior Aquí Le pegó ya El arquero Colombo La pelota se frena Mucho Impulsa de cabeza A mitad de camino La riega Cabezazo de Gentiletti La quiere sacar Rossi Atención que le va a quedar Almada Almada que va Intenta después Joel Ferreira Rechaza En el fondo Bustamante La pelota Deriva a la posición De Fernández Se va afuera Si escucho Perfecto Alguna placa Seguramente Para Lucas Esperemos que no sea nada Y que se recupere Muy pronto El jugador de Unión Aquí Van sacando la pelota Intenta Unión Sacarla con Augusto Díaz Pelota que deriva En el fondo Le pega Daniel Buero La mete a la olla Como se dice Atención Cabezazo Almada Buscando después Ruiz La pelota llega Hasta Fernández Fernández que va Pero se le escapa La pelota Anahuel por el fondo Será saque de arco Que tendrá que hacer Entonces El conjunto celeste A través del arquero Colombo Cuando estamos jugando En este segundo tiempo Ya les digo Ya les cuento Siete minutos Si quien llama Adelante Perfecto Ahí está entonces El descuento De Atlético Que pierde Dos a uno En su casa La pelota Para Inza Oralde La va sacando Amarilla Pelota que viene Para el número diez Para Manu Rodríguez Allí va Manu Intenta llevarse la pelota El balón deriva Ahora la posición De Nahuel Fernández Que mete el balón largo Va cerrando Pablo Carrera La mete por la banda Busca el balón Ahora Daniel Buero Allí va el capitán Levanta La pone frontal al área Arriba Ganando con golpe de cabeza Bustamante Después también Carrera Pero la pelota Le quedó a Zaragoza La tocó Ruiz La derivó para Inza Oralde Inza Oralde abierto Por el sector derecho Quiere levantar el centro Quiere escapar a la marca De Carrera Bata al fondo Se le va la pelota Se termina la cancha Por Inza Oralde Será saque de arco ¿Qué tiene que hacer entonces El conjunto celeste? El partido El marcador Está a favor de la visita Gana Unión 1 a 0 Perfecto Lo contó Walter Díaz El gol de Boca De Cerodino Me dice Gerardo Román Que jugaron juntos El año pasado En William Kemmes Y fueron campeones Rossi y Almada Que están frente a frente Y Rossi lo está marcando Almada En este segundo tiempo Rubén Exactamente Los dos recién ingresados Uno marcador central Rossi Almada El centro delantero La marca personal Ahora el partido Está detenido Porque hay unos hinchas De Junior Arriba del alambrado El árbitro Está pidiendo a la seguridad Que se bajen Para poder continuar el partido Perfecto Va a continuar Allí Indica Caro Aguirre Que se baje Este hincha ¿No? Que está Arriba del alambrado Ahí Va hasta Alvarito Acosta Fue a decirle Al Al hincha Que se baje Bueno Caro Aguirre Decidido a no continuar En caso de que el hincha No baje No baje Del alambrado Para continuar Con el juego Bueno Hasta que no baje Dice Caro No No continúa ¿No Rubén? Exactamente El árbitro está pidiendo Las garantías Para poder continuar El partido Hasta que no se baje El hincha Como corresponde No continúa El partido Bueno Lo llama Al jefe policial Caro Aguirre Habla con el jefe De la policía local Que es el jefe Del operativo Para Que Bueno Le brinde Seguridad Ya se bajó El hincha Ya se bajó Así que va a continuar El partido Sin inconvenientes Estamos jugando En este Segundo Tiempo Entonces 10 minutos 17 De La segunda parte Aquí ganando Unión Por un tanto Contra cero Aquí intenta Unión Ahora Con Scran La pelota De Manu Rodríguez El balón deriva Para Amarilla Amarilla Que intenta Sacar la pelota Allí la juega Para que vaya La rea Por el sector Derecho Va a cruzarlo Joel Ferreira Termina rebotando En la rea Se va la pelota Al lateral Saque de manos Que corresponde Al conjunto Rojo y Negro Sacará El jugador Número 13 Baltazar Claire Santos Allí va Baltazar Balti Tocando la pelota Entregando para Joel Ferreira Que no ha tenido Una buena tarde Siempre hemos visto Un gran trabajo De Joel Hoy no está teniendo La mejor de sus tardes Pero bueno También Tiene que ver Con el juego Que tenemos El clima El viento Todo contribuye Para que el partido Por momento Sea bastante deslucido Rubén ¿No? Exactamente Y Junior Necesita De Joel Un jugador importante En la transición En el manejo De la pelota Y necesita Que sea protagonista En este partido Le va a pegar Román Larrea Allí levanta Román La pone larga El viento Su negocio Rojinegro A través de A través de Baltazar Clare Allí va Baltazar Clare Para sacar Con sus manos La mete Buscando A Joel Ferreira Intenta sacar Y lo hace bien Poniendo el pie Augusto Díaz Levanta la pelota Aymar Rodríguez Pero la pelota Va a volver Casi hasta el área De Unión No puede Aymar Ahora Ahí empujón De Ferreira Dice el árbitro Caro Aguirre Tiro libre Para el Celeste Allí va Sacando la pelota Hasta el medio Intenta Anahuel Fernández La levanta Para Almada Almada Que recibe Por el sector izquierdo Atención Que este peligroso Viene Almada Con la pelota Allí va Almada Va creciendo Por el terreno Pisa la pelota Aguanta Para que le llegue Baltazar Clare Que llegó Nomás Atención Por el sector Izquierdo Levantó El centro Es de Colombo Que la deja Correr Será Saque de Arco Que tendrá Que hacer Unión En el partido Cuando estamos Jugando Los 13 Si Estamos jugando Los 13 minutos De este Segundo tiempo Está ganando Unión Por un tanto Contra cero Con gol De Augusto Díaz Recordando Que se detuvo Bastante El partido Porque se lesionó Domingo Tuvo que ser derivado Tuvimos que esperar Que llegue La ambulancia Y la médica Así que se demoró Un tiempo Bastante importante El partido Aquí la pelota La tiene El número 15 Viene Nahuel Fernández Van Nahuel Por el sector Izquierdo Después No le puede dar A la pelota Se va El balón Por el fondo Será Saque de arco Que tendrá que hacer Entonces El conjunto Celeste No llega Bien claro Doctora Junior Rubén Pero tampoco Puede salir Unión Exactamente No puede salir Unión Junior tiene El control De la pelota Domina la pelota Aquí se viene Atención Junior Va Almada Quedó en el área La pelota La terminó sacando Justito Rossi El balón Le queda Atención A Fernández Abrió la cancha Para Inza Oralde Va al piso Después Pablo Carreras La mete en el córner Cómo se salvó En esta oportunidad Unión Lo tuvo Junior Rubén Sí Decíamos que Junior Tiene la iniciativa Busca No genera situaciones claras Esta fue clarita No le quedó bien Almada Para pegarle Pero Junior Está haciendo todo Para empatar el partido Unión lo espera Y trata de controlarlo Muy bien Hay córner Tiro de esquina Qué número Para Junior Ya voy Es el segundo Para Junior Ya voy Esperame Le va a pegar a la pelota Inza Oralde Va a colocar el centro Después de esta Te doy Le va a pegar Inza Oralde Vendrá al centro Al área Atención Va Junior A buscar el empate Viene el centro Pasado Segundo Palo Arriba Un cabezazo La pelota queda en el área No puede Ruiz Y termina rechazando Un hombre de unión Tirando la pelota por el costado Es lateral Si quien llama Vamos Perfecto Gracias Juan Aquí entonces El partido Sigue 1 a 0 A favor Del equipo visitante Ganando Unión Pero Junior va En 16 minutos A fuerza de centro Tirando la pelota Contra el área De Unión A ver si logra Pescar algún rebote Que le dé el empate Se defiende El Celeste En esta Vamos a ver Qué hace Allí Baltasar Kler Para sacar Tras la orden De Caro Aguirre Saca Largo Baltasar Kler Lo buscan A Joel Ferreira Se le va la pelota Se le va por raya final No la pueden detener Será saque de arco Que tendrá que hacer entonces El conjunto Celeste 1 a 0 El partido El viento El viento Que ha complicado Y que va a seguir complicando Porque Sopla cada vez Bueno Se vendrán dos variantes Nico Ortega Dos variantes En el conjunto Rojinegro Para ingresar En el equipo de Tabela ¿No? Muy bien Vamos a ver Quienes Dejan la cancha Córdoba Bernardo Córdoba Que no ha gravitado Demasiado En el partido Se va Reemplazado Por En este caso Luz Sí señor Y el otro Que se va Por el otro lado Allá Zaragoza Zaragoza Deja la cancha Sí señor Rodas al terreno Entonces Las dos variantes Del equipo De Hugo Tabela Seguramente A jugar con tres En el fondo ¿No? Junior Se queda con Buero Y Jonathan Luciano Como central Es Claire De lateral Derecho Y Yendiletti Lateral Izquierdo Seguramente Claire Va a estar Más adelantado Sí señor Y 30 Sacarla a gusto Díaz La pelota Viene Para Joel Ferreira Allí la toca Rodas La va dejando Para Claire Claire Ahora sí Con su pierna Hábil Por el sector Derecho Resta Sacando la pelota El número 6 Bustamante La pelota llega Hasta Insabralde Que la domina Muy bien Que bien La bajó Insabralde Metió el centro Atención Contra el área Allí viene Joel Ferreira La dejó pasar Para Almada Termina rechazando Aymar Rodríguez Le queda Almada Almada la mete Para Gentiletti Cabeció contra el área Saca Bustamante La pelota El balón viene Para Almada Almada que retrocede Y toca hacia atrás Con Daniel Buero Que quedó en el anillo central Tirado totalmente El ataque El conjunto rojinegro Mete pelotazo largo Daniel No va a llegar Insabralde Será saque de arco Que tendrá que hacer Entonces el conjunto Celeste Junior Apurado Busca el empate Unión se defiende Unión no pasa La mitad de la cancha Todo se juega En el campo de Unión Rubén Exactamente Todo el segundo tiempo Estamos jugando En el campo de Unión Junior Con todas sus armas Tratando de buscar Un tanto desprolijo El equipo rojinegro Pero intenta buscar El empate Tengo tiempo ¿Me decías? Sí señor Perfecto Y tenemos Nos dice Cristian Donaire Gol de Maciel Ahora voy La pelota de atención Se mandó al área Nahuel Fernández Nahuel colocó el centro Y la sacó la rea La sacó la rea Porque venía detrás de él Para empujarla El número 9 Almada Lo que salvó la rea Es increíble Créame Un centro Una excelente jugada De Fernández El centro atrás Y la rea Interceptó justo Para tirarla al córner Por arriba El travesaño Porque atrás estaba Nada más ni nada menos Que Almada Para empujar al gol Se salvó El Celeste Juniors Allí anda Cerquita Muy cerquita Del empate Viene el centro De Insaurral De arriba El cabezazo De Ruiz Es desacomodado Ruiz No puede conectar bien La pelota se va Junto al palo Es el momento Del rojinegro Para empatarlo Rubén Clarísima La oportunidad Llegó la rea Lo salvó Se gritó Como un gol La salvada De la rea Entraba Almada Relamiéndose Para empujarla Solamente Se la sacó El córner La más clara De Junior En este segundo tiempo Sí, decime Nico Perfecto Nos dice Jere Para que tomas Nota Que ganó Maciel Por un tanto Contra cero Club Maciel En condición De visitante A defensores De Andino Es el final Nos dice Cristian Donaire Desde allí Repasémoslo Jere Cómo están Los partidos Que ya van terminando La gran mayoría Pero aquí Vamos a estar Un rato más Sí Cuando ingresa Cardinal Entonces En el conjunto Celeste En lugar de Aymar Rodríguez Allí le pegó A la pelota Colombo Ya voy Jere El balón viene Para Escrán Va sacando rodas Levantan la pelota Allí va Juniors Termina sacando Rossi El balón Para el jugador Número 6 Intentaba Luciano Allí la pelota Viene para Insaurralde Domina Cambiado Insaurralde Marca Cardinal Y un rebote Le queda amarilla Amarilla Que intenta Con Escrán Ahora se la lleva Cardinal Y atención Si la hacen bien Porque pueden ser Dos contra dos Pero viene Insaurralde Retrocediendo Y ganando Marcando Que jugador Insaurralde La verdad Que lo que deja En el terreno Deja sudor Lágrimas Todo Este jugador Impresionante Que tiene Totora Junior Pelotazo largo Cabezazo de carreras Atención La bajó Joel Ferreira Viene la pelota Para Fernández Fernández Va Coloca Centro Y Colombo 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 Se queda En el primer palo Con la pelota Se salva Unión Otra vez Llegó Junior Si quien llama Perfecto Está ganando Es una pesadilla El carju Para Atlético Rubén Y Agustina Costa Fue quien le hizo El último penal En aquella definición También Exacto Bueno La va sacando Allí Rossi El balón viene Por el medio Intenta con la pelota Cardinal Y va Cardinal Y atención Que recién entró Cardinal Y Fresquito Aquí viene con el balón Por el sector derecho Sacó el centro Por el otro lado Viene Rodríguez Atención Mal parado Junior La pelota para Manu Manu le va a pegar Tocó hacia el medio Se equivocó Después termina rechazando El balón El jugador Gentiletti La pelota deriva La posición de Almada Que toca hacia atrás Ya voy a ir Con todos los resultados Que tenemos en la jornada El balón no tiene Rodas Allí va Rodas Administra Mete pelota larga Sierra Díaz Sacando el balón Por el costado Hay lateral Que corresponde a Junior Dale Jere Con los resultados Que tenemos 23 del segundo tiempo Está ganando el Celeste 1 a 0 Y de ese Estoy seguro Acá van faltan Un tránsito libre Ahora para el Totoro Junior La chance lograda Que buscaba el Roque Negro Tenemos un remate Realmente cerca del arco Ahora intentamos Una pelota quieta Como hizo Junior Perfecto Y aquí hay un tiro libre Que corresponde al Roque Negro Sí Una fecha mala Para los locales Hasta ahora ni un local Sí señor Aquí el tiro libre Con Junior Con la posibilidad De este tiro libre Que también lo tuvo Unión en la primera etapa Recuerdo Ese mismo lugar Que pateó Pablo Carreras Y que pegó en la barrera Ahora Insaurralde Atención Que viento a favor Insaurralde La puede meter desde allí Si le pega bien Si elige bien el lugar Va Insaurralde Tiró El arquero Da rebote Y sacó Después Rossi Metiendo la pelota Al córner Sí señor Estilo de esquina Para el conjunto Rojinegro Qué número Rubén El cuarto El segundo tiempo Para Junior Se viene El Rojinegro Se viene En busca del empate Tenemos 23 minutos 58 De este segundo tiempo Le va a pegar a la pelota Insaurralde Que la va a colocar contra el área Allí va el centro Sacó con golpe de puños El arquero Colombo La pelota deriva La posición de Kler Kler cambiado Ahora de punta La pelota para Insaurralde Mete del centro La va a sacar Cardinal Y la revienta Cardinal Y la saca con furia Como con rabia Para que la pelota vaya Lo más lejos posible Atención Que la tiene Nahuel Fernández Allí lo acosa El jugador Mano Rodríguez La toca hacia atrás Con el arquero Va saliendo El arquero Jean Primo Que mete pelotazo largo Exige a Fernández Que llega De todas maneras Llega bien Nahuel Se viene con la pelota Allí tiene que tocar El balón hacia el medio La toca para Rodas Viene Junior Que va por el empate Juega en el balón Para Gentiletti Gentiletti que va Por el sector izquierdo Metió pelota Para que vaya Insaurralde Incansable Insaurralde Allí va Insaurralde Y eso que venía De un desgarro Allí va Insaurralde La tocó hacia el medio Para Almada 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 escapó Atención Quiere pasar entre dos Le cierra el camino Scrant Después le aguanta La pelota Scrant Para tratar de quitarle La pelota Atención Que la robó Almada Que bien la hizo Sacó el centro No pudo conectar Ruiz por el medio Se perdió lo que era El empate del Rojinegro Allí justo Estaba apareado Por el jugador Carreras No llegó claro A esa pelota Empujarla Que bien la hizo Almada Casi gritamos El empate Rojinegro Rubén Una gran jugada De Almada La peleó Se mandó primero entre dos Se la robó Scrant Después Almada Lo siguió Lo peleó Lo peleó Le robó la pelota Desbordó Tiró el centro Y Ruiz por el medio Del arco Se estiró La tocó Con la pierna derecha No pudo Embocarla en el arco Y se perdió Una clara oportunidad De Junior Que ya merece el empate Si señor Es cierto Aquí la pelota La tiene Ruiz Ahora se la quiere llevar Ante Bustamante Que amaga Y va saliendo Con pelotazo largo Para que corra Gonzalo Carreras Para que corra Scrant Unión no puede Tener la pelota No puede hacerse del balón No puede dar dos pases seguidos Es todo un monopolio Del Rojinegro En este momento del partido Allí la tiene En Sabralde Aguanta Unión Lo único que hace Por ahora Es aguantar este resultado Que lo favorece La pelota la tiene El número 15 Allí va Atención Que bien la hizo Fernández Vanaguel Que buena pelota Para Jerónimo Levantó el centro La pelota rebota Y es corner Si señor Otro más Otro tiro de esquina Para el Rojinegro ¿Qué número? Es el quinto Es el quinto del segundo tiempo Para Junior Y un gran partido De Nahuel Ferrandez Exacto Si señor Si señor El corner Es todo La pelota Máxima Que ha marcado Caro Aguirre Bueno Juniors Ahora si parece Dice que Podrá sellar el empate El Rojinegro Tras la carrera De Daniel Buero El capitán Que va Atención La experiencia Del 2 Tomó carrera El arquero El arquero El arquero Lo tapó El arquero El conjunto El conjunto 1 a 0 Rubén Un disparo Muy fuerte Contra el palo Derecho Se tiró Si allí El arquero La pudo Retener Y se pierde Junior Una inmejorable Oportunidad Para empatar El partido Perfecto Colombo Le tapó El penal A Daniel Buero Cuando se vienen Cambios En unión Se vienen Dos cambios Carocito Sequeira Me parece Que es uno De ellos Pero lo va A decir Bien Gracias Nico Escrani Carreras Afuera Adentro Caroso Sequeira Para tratar De tener Un poquito La pelota Y la velocidad De Castro Para aprovechar Alguna réplica En unión Que chance Perdió Daniel Boero Un hombre De tanta experiencia Pero es grandote El arquero Y se tiró Con todo Al palo izquierdo Le tapó Me parece Con la rodilla El remate Para mí Con las manos Bueno Me pareció Como que la había sacado Con el pie Atención Que viene Otra vez La pelota Al área Hay mano Dice el árbitro Caro Aguirre Pero esta vez Mano En ataque En el área De unión Tiro libre Para el conjunto Celeste Que gana 1 a 0 Bueno Le pegará Colombo El arquero El guardameta Que tapó La posibilidad Del empate Del rojinegro Estamos En Ya les digo 31 49 Mucho viento Y ya Hace frío En esta tarde Domingo La va sacando Cardinali La pelota Viene para Daniel Boero Daniel que mete Pelotazo largo Aparece Cerrando Cardinali Todo esto En la mitad De la cancha Viene Agüel Castro Allí lo anticipa Al jugador Luciano Le comete Le comete falta Castro A Johnny Luciano Será tiro libre Cuando hay un jugador De unión En el piso Pablo Carreras Está tirado Por aquel lado La pelota Le va quedando Insaurralde Insaurralde Que la tiene La toca hacia el medio La va recuperando Augusto Díaz Que mete el remate Hasta la mitad De la cancha Allí va cuerpo A cuerpo Nahuel Castro Con rodas La pelota La saca Cardinali La pone hacia adelante Para Johnny Luciano Luciano que va Otra vez Cardinali Que mete el golpe De cabeza Aguanta Nahuel Castro Se la quiere llevar Nahuel Allí lo atosiga El jugador Johnny Luciano Le comete falta Tiro libre Que tendrá que hacer Unión Ya son finales El resto de los partidos Jere Bueno Allí la amarilla De rodas Que lo golpeó A Carosito Sequeira En el piso El árbitro Al ladito De la jugada Marcó tarjeta amarilla Y tiro libre Que tendrá que hacer Entonces El conjunto celeste Que está ganando Por un tanto Contra cero Que intenta salir Después del momento Rojinegro Hasta que llegó El penal Y lo ejecutó Lo ejecutó Perdón Dani Boero Con la atajada De Colombo Ya sacó Cardinali Y un rebote Le queda Caroso Caroso que mete Buscando a Manu Rodríguez Allí va luchando Caroso Intenta salir Joel Ferreira La pelota le va quedando A Clara Y un rebote En Pablo Carreras La pelota se va por el costado Pero el árbitro antes Sanciona falta Tiro libre Que tendrá que hacer El Rojinegro Va Junior Otra vez a la carga Intentando Con Rodas Rodas que la mete Contra el área Atención Viene Ruiz Aguanta Ruiz La marca de Bustamante La tiene Ruiz La toca hacia el medio Para Nahuel Fernández Nahuel que va Una de las figuras Del partido Tocando el balón Entregando para Insabralde Insabralde va Hacia el medio Después alarga mucho El árbitro Cobra falta Contra Insabralde Y atención Que quedó sentido También Augusto Díaz En esa acción Trasponerle el pie A Insabralde Quedó en el piso El jugador de Unión Hay tiro libre Para el Rojinegro Tiene otra chance Totora Juniors En 34 minutos A 11 del final No se da por vencido Y es lógico Porque codolísticamente Lo ha superado A Unión Ha jugado bien Totora Juniors Está perdiendo Y ha jugado bien Le ha faltado La efectividad necesaria Y fundamental Atención Con este tiro libre Que tendrá que hacer El conjunto Rojinegro La posibilidad La tiene La chance La tiene Junior Cuando Hay otro Cambio No piden el cambio Para Augusto Díaz Que quedó sentido Ya venía Arrastrando una lesión Augusto Pidieron el cambio Para el número 8 De Unión Fútbol Club El volante central Del Celeste Que está en el piso Pidieron la variante Vamos a ver Quién se viene Coronel Si no me equivoco Nico Perfecto Perfecto No va a seguir Augusto Díaz Entonces Allí está Alan Coronel Para ingresar En el partido Estamos 1 a 0 Ganando la visita Ganando Unión Sobre el Rojinegro Con aquel gol Marcado En la primera parte En la primera etapa Del partido Justamente por este hombre Que va a ser reemplazado Augusto Díaz Que se va de la cancha Lesionado A la cancha Ingresará Coronel En el conjunto Celeste Bueno Se va a hacer el tiro libre La chance La tiene el Rojinegro Tiene una chance más El conjunto De Hugo Tabela Para empatarlo Con este tiro libre Con viento a favor A ver si Insaurralde Que ya le había pegado En la anterior Y había tapado El arquero Tiene esta otra oportunidad Están Abuel Fernández También A su lado Para el tiro libre Hay 3, 4 hombres En la barrera de Unión Vamos a ver Insaurralde Con ganas de darle La barrera me parece Que no está En la distancia Correspondiente Está un poquito Más adelante Ahí marca Justamente Caro Aguirre Que tiene que ir Más atrás Vamos a ver Es buena esta chance Rubén Muy buena chance Para que se ubiquen Nuestros oyentes La barrera está En la línea Del área grande Así que estaremos A unos 26 metros Del arco Un poquito tirado A la izquierda Para pegarle Insaurralde Le va a pegar Insaurralde Atención Con este tiro libre Le va a pegar A la pelota El jugador 18 Va Insaurralde Por arriba Alto Muy alto Será saque de arco Que tendrá que hacer Entonces el conjunto Celeste 37 tenemos De a poquito El clásico Va entrando Esa etapa final Gana el Celeste Gana la visita 1 a 0 Más allá Más allá Obviamente El acompamiento El doctor Juniors A dos lados El segundo tiempo El campeón No se describió Si señor Hasta el momento Todavía falta Claro Este partido Pero hasta el momento No hay victorias locales Rubén Una fecha muy particular Ningún local todavía Pudo ganar Está la posibilidad De Junior Todavía le queda un tiempo Pero está perdiendo 1 a 0 Aquí viene con la pelota Claire Claire que toca para Rodas Se queda corto Le gana a Coronel Atención Se la va a llevar Coronel la apunteó Para ganarle en velocidad A Luciano Pero después Entiende que no va a llegar Y la deja correr Se va por el costado Es lateral Que tendrá que hacer El conjunto De Totora Junior A través de Jerónimo Gentiletti Varios que vuelven De lesiones Como Rossi Como Almada Como justamente Johnny Luciano Que viene de una recuperación Larga después de una operación Allí va sacando Bustamante Justamente Johnny Luciano El experimentado Johnny Que toca al medio Para otro de gran experiencia Que es Daniel Buero Que lamentablemente Para él y para su equipo Desperdició la chance Del penal Allí la va sacando Luciano La pelota le queda A Cardinali Que se la lleva Hacia el costado Marca bien Gentiletti Gana bien Gentiletti Toca para Insaurralde Se lleva la pelota Insaurralde Ahí pisó el balón después Y aparece para marcarlo Cardinali Pero igual le roba El jugador Insaurralde Pone amarilla La pelota le queda Nahuel Fernández Nahuel que la juega mal Se la regala A Manu Rodríguez Después aparece bien Marcando Claire Bueno No es tan preciso Los jugadores Allí el balón Le va quedando Ahora a Joel Ferreira Ferreira que la toca Hacia el medio Para Rodas Allí aguanta Rodas La embestida Del jugador Carosito Sequeira Toca el balón Para el jugador Johnny Luciano Luciano que la toca Para el número 3 Se viene Gentiletti 39 Tenemos Va Gentiletti Amagó para pegarle Al arco Después se enganchó Hacia el medio La mete Gentiletti La saca Bustamante Largo Envío Que va a terminar Afuera por la mitad De la cancha Saque lateral Para el rojinegro Y tendrá 5 minutos Más lo que adicione El árbitro Doctor Ayuno Si quiere empatarlo Unión es cierto Se ha defendido bien Pero ha renunciado A atacar Tal vez Con un poco más Con quien se enojó Tabela Se enojó ahí Con alguien Porque no la tiraron Al área Exactamente Quiere que la tiren Al área Los grandotes Está Almada Y está Ferreira Como centro delantero Los más grandotes Quiere que la vuelquen Al área Buscar un cabezazo Cuando fue amonestado Rearte También el técnico De Unión recién Aquí la jugaron Atención para Ruiz Allí viene Ruiz Que la toca hacia el medio Aparece Carosito Pero no logra conectarla La pelota le queda a Rodas Viene Gentiletti Gentiletti Que la mandó al área La bajó yo El Ferreira Se pasó Almada Y terminó sacando Cardinali Unión decidido A defender Tal vez con algún Contragolpe Si puede aprovecharlo A Castro Pero todavía no lo ha hecho Junior que va Propone Y busca el empate Viene el centro De Insaurralde Nahuel Nahuel que quiso Corregir el destino De la pelota Para meter en el arco Se fue desviado A través del remate De Nahuel Fernández Pero Nahuel Está en todos lados Está en el medio Y también llega A posición de gol Rubén Exactamente Un centro de Insaurralde Haciéndole caso A Tabela Buscando el corazón Del área El cabezazo De los grandotes Lo pasó a los grandotes Y llegó Nahuel Fernández Por atrás No pudo conectar bien Nahuel Podría haber sido Una buena oportunidad Para Junior Para empatar Amonestó a quién A Rossi A Colombo Al arquero Colombo Al arquero Bien Colombo Amonestado Por demorar Será tiro libre Que tiene que hacer Entonces el conjunto Celeste Estamos en 41 minutos De juego De este segundo tiempo Unión Se está llevando Los tres puntos De la Villa Deportiva Todavía falta un rato Pero está ganando El equipo De Mariano Rearte Consiguiendo una victoria Muy importante La pelota se va afuera Será lateral Que tendrá que hacer Pablo Carreras Para el conjunto Celeste Allí la pelota larga Atención Va cruzando Rossi la tira La hunde afuera Rossi será lateral Que tendrá que hacer Entonces el conjunto Rojinegro Aguantando El embate Del Rojinegro Unión En estos últimos minutos Tenemos 42-05 Veremos si se juegan Algunos minutos más Uno entiende que sí En el penal Se demoró Dos o tres minutos El partido Allí sacó Claire La mete contra el área Golpe de cabeza De carreras La pelota la toma Carocito Sequeira Choca con Claire Que pone Allí mete La pelota rebota Se va al lateral Pertenece a Unión Dice el juez de línea Es para el Celeste Estamos ya metiéndonos En 43-4-3 Digo El saque de costado Que tiene que hacer Pablo Carrera Ya la jugó La entregó para Manu Rodríguez Que metió largo Para que vaya Nahuel Castro Cierra por el fondo Luciano Mete largo Envío Johnny La pelota le va quedando A Cardinali Uy Hay que buscarla ¿A dónde? Al campo lindante La pelota la tiró Muy lejos Cardinali Será saque de costado Aparece rápido Otra pelota Ya la jugó Almada La van a meter al área Viene el centro de Almada Sale Colombo Y el arquero Máxima seguridad Para Colombo Que se queda Con esta pelota Difícil de Almada Cerrada El arquero sale Y atrapa Y también el arquero En la mira De ser una de las figuras ¿No? Una figura del arquero Importante Tapó una muy buena En el primer tiempo Tapó el penal Una de las grandes figuras Del partido El arquero Colombo Bueno Ya veremos A quién elegimos Como figura Exactamente Vamos a ver En el transcurso De estos minutos A ver quién es Y Augusto Díaz Que fue el autor del gol El arquero Colombo También fue protagonista Y Insaurralde Nahuel Fernández También nombrábamos Como los jugadores Protagonistas del partido De un buen partido En el día de hoy Sí señor La figura que denominamos Rubén El jugador ingenio Del partido Para elegirlo esta tarde Exactamente Aquí la pelota Para la rea La rea cruza Cuando venía buscando Almada El balón viene Para Insaurralde Va Junior Atención Con las últimas chances Que tenga La dejaron bien de taco Para que meta El balón al área Gentiletti Sacaba Coronel Gentiletti Que cabecea Lo busca Almada Almada que la peina Atención Viene Joel Ferreira Viene Almada Hay falta Contra ¿Quién? Contra Rossi La falta Contra Rossi Que quedó sentido El tiro libre Que tendrá que hacer Unión Se va yendo El partido Tenemos 44-29 Gana Unión 1-0 Gana Unión 1-0 Se va a lamentar Mucho Daniel Boero Haber desperdiciado Esa chance Pero bueno Todavía falta No termina el partido Igualmente Fue una chance Es muy importante El penal Una clarísima oportunidad El penal Y bueno No haberlo acertado Implica estos riesgos En estos partidos En un Unión Que en este segundo tiempo Resignó el ataque ¿No? A los 4 minutos Una sola llegada El tiro de amarilla Que tapó Primo Fue la única situación Que Unión Se aproximó Al arco de Junior Después dedicó A defenderse Y a sostener El 1-0 Sí señor Bueno Aquí Cabezazo de Carocito La pelota para Nahuel Allí va intentando Nahuel Castro El balón viene Para Cardinal Y que cae El árbitro dice Que hay falta anterior Contra Nahuel Castro Y es tiro libre Dice Javier Caro Aguirre Que corresponde El conjunto rojinegro Se va yendo Estamos en 45-35 Veremos si adiciona Fijate Nico Si adiciona O no Caro Aguirre Algún minuto Para que se extienda el juego Ahí mira su cronómetro El árbitro A ver si marca Caro A partir de ahora ¿Cuánto? ¿Ocho más? ¿Siete? No le alcanzo a ver Una mano cinco Y la otra No sé si dos o tres Siete Me parece que siete Sí Allí va el envío Largo gracias Cristian Fontana Está televisando también Para Canal 4 Este partido Este clásico Siete más Dijo el árbitro Del partido Para jugar en el clásico De la ciudad de Totora Se escuchó La exclamación De los hinchas de Unión Cuando dijo siete ¿No? Porque Piensan que es mucho Pero bueno Estuvo parado bastante El partido Esto hay que decirlo La va sacando Larga carrera Allí viene el balón Para el número tres Gentiletti Que toca hacia atrás Con el arquero Gian Primo Lo complica Primo Que la tiene que rechazar La saca largo Gian La tiene que tirar Por el costado El lateral Que pertenece a la visita Unión Que gana Uno a cero Sacará Román La ría Desde el costado Allí la pelota Jugada Para Coronel Coronel Que le pega largo Mal Desviado Será saque de costado Que ya hace rápido Gentiletti La meten para Ruiz Atención Se viene Junior Va por el empate La tiene Ruiz La aguanta Allí sale A buscarlo Cacha Rossi Siempre Ruiz Después lo empuja Rossi Le comete falta Será tiro libre Entonces que tendrá que hacer El conjunto rojinegro A través del remate De Insaurralde Hay un duelo Entre Ruiz Y Cacha Rossi Es muy particular El tiro libre Que tendrá que hacer El número 18 Le va a pegar Insaurralde La va a volcar Al área Junior Sueña en esta acción Con el empate A ver si lo puede lograr 47-28 Va Insaurralde Coloca centro Sale Colombo El arquero con los puños Sobre la humanidad De Daniel Boero Que me parece Que el árbitro marca Que termina cometiendo Falta el defensor De Juniors Al arquero Será tiro libre Que tendrá que hacer Entonces El conjunto celeste Ganando 1 a 0 Bueno y ahora Comienza a jugar La desesperación En el rojinegro También El tiempo Que corre En contra El reloj Y la búsqueda Del empate Rubén Exactamente El reloj Es el peor enemigo En este momento De Totora Junior Que necesita convertir Un gol Para empatar el partido Aquí la pelota La tiene Atención Claire Claire Que la mete Contra el área Viene Insaurralde Cabeció Sacó Cardinal Le quedó La pelota Gentiletti Está No puede rematar Bien Gentiletti Otra vez Cardinal Y desde el piso Sacando la pelota Le pedían mano Al árbitro Pero el árbitro Entiende que no El balón viene Ahora para Insaurralde Insaurralde Que la tocó Para Nahuel Nahuel quiere Marca Cardinal Y pone bien el cuerpo Saque de arco Que tendrá que hacer Unión 48-53 Falta todavía Tenemos para jugar Otros 4 minutos más En este partido Que gana Unión 1-0 Y sin embargo En esta Que estuvo Gentiletti Dentro de un área Chica Prácticamente Tampoco la aprovechó El arquero El arquero Le quemó 49-36 Es 52 Le va a pegar Nacho De manga corte El arquero Pantano largo Largo Un tío de Colombo La pelota Que busca Una figura De sangre Y cabecera Hacia atrás El muchacho Coronel La tiene A la mitad De la cancha Amarilla Para ser Allí la pelota La tiene Carosito Sequeira La trata de aguantar Sobre el sector izquierdo La tira hacia adelante La rechaza Claire El barrio viene para Ruiz Atención Le quedará Joel Ferreira Pero cierra Bien atento El jugador Número 13 Rossi La mete en el córner Estiro de esquina ¿Qué número Rubén? El séptimo Para Junior En este segundo tiempo Unión Ninguno En el segundo tiempo ¿No? En el segundo tiempo Ninguno Y tuvo uno solo En el primer tiempo Que fue el del gol Perfecto Mirá vos Qué dato Le va a pegar A la pelota Atención Nahuel Fernández Por aquel sector Para levantarla Para ponerla al área Allí va toda la fuerza aérea De Junior A buscar el empate Viene el centro Le pegó mal Nahuel Hay un rebote Y es saque de arco Que tendrá que hacer El Celeste Tenemos 50 minutos Le quedan Dos Dos y un poquito más Para jugar Hasta el final Del clásico Colombo Colombo Atención 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 la pelota Para Almada Almada Giró El arquero Colombo Y Colombo En dos tiempos Quedándose Con la pelota El guardameta Del Celeste Que de a poquito Va constituyéndose En una de las figuras Del encuentro Sacará Ignacio Colombo Estamos en 51 minutos Se va terminando Le queda Un minuto Y algunas monedas más A este partido La pelota Para Nahuel Castro Unión Que no la puede sostener Allí la tiene Carreras La juega Pero aparece Cler ganando Tocando para Nahuel Tal vez una de las últimas Que tenga el rojinegro Va Nahuel Por el sector derecho Levantó el centro Le pegó mal Nahuel Le entró mal La pelota se fue Detrás del arco Y se van diluyendo Las esperanzas De los rojinegros Para llegar al empate La pelota detrás del arco Saque de meta Para Unión El partido Siente Javier Jaro Aguirre Deja Que Colombo Haga el saque de meta Porque me parece Que el árbitro Va a tomar la pelota No, no Lo deja Se va a venir el remate 52 Ya está Se cumplió Lo que el árbitro Se comprometió A jugar hasta acá Le va a pegar Colombo Va a venir el remate Del arquero Estamos en 51 54 Lo miramos a Caro Aguirre Porque ya Lo va a terminar En cualquier momento Allí la pelota Del arquero Colombo La levanta El balón llega Hasta ahí nomás El viento impide Que llegue Ni hasta la mitad De la cancha La saca Nahuel Castro La pelota va a terminar Por el costado Será lateral Tal vez una de las últimas Que tenga el rojinegro Allí va Para meterla Jerónimo Jerónimo la mete Cabecea el jugador Joel Ferreira La saca Rossi Como puede El viento se la lleva Hacia el costado Que viento Ahora se ha levantado Mucho más fuerte En este momento Y atención Que van a volcar La última al área El lateral Que hace Insaurralde La pone en contra el área Arriba Rossi Saca de cabeza La pelota le queda A Insaurralde Tendrá una más Tendrá una más Le da una más El árbitro Que tiene ganas Ya de pitar el final Pero todavía no lo hace Atención con este saque De costado Allí va Sacó Viene al primer palo Saca Cardinali Y ahora correr Con Nahuel Castro Que la tira hacia adelante Pero aparece Nahuel Para marcar Lo miramos al árbitro Lo va a terminar El árbitro del partido Señoras y señores Ganó el visitante Ganó Unión Ganó el celeste Fue para el celeste El clásico Con aquel gol De Augusto Díaz Fue victoria De Unión Junior tuvo La gran chance En el penal Que terminó Malogrando Daniel Boero En el segundo tiempo Unión se lleva Los tres puntos De la Villa Deportiva Ganó el celeste El clásico De la ciudad De Totoras Final del clásico Señores Ha ganado Unión Se defendió Como un León De Vida Unión Junior no lo pudo Vulnerar Ni de penal Bueno Y el jugador Ingenia Rubén El arquero ¿No? Colombo Exactamente El jugador Ingenia De la tarde Colombo Contuvo un remate A Ruiz En el primer tiempo Un mano a mano Que le tapó Y la jugada Del penal Que le tapa Daniel Boero En un Junior Que fue mucho más En el segundo tiempo Mereció empatar Y el arquero Fue la figura clave En el trámite En general Después lo vas a analizar En un ratito Pero Junior En el primer tiempo En el mejor momento Le hace el gol Unión Y después En el segundo tiempo Fue prácticamente Un monopolio También del rojinegro Pero no pudo ser ¿No? Exactamente Eso que decís Hacés el gol Y nada más Eso fue Unión Hoy Hizo el gol Se quedó con el partido Junior no supo Definir El gol No pudo convertir El gol Fue mucho más Desde el juego El equipo de Tabela Pero el triunfo Y los tres puntos Se los lleva el Celeste Dale Nico ¡Suscríbete al canal!